La calle Mecánicos nunca será la misma. 24 horas después de la tragedia donde 38 pequeños perdieron la vida, vecinos, familiares y padres de niños que se encontraban al momento del incendio, rezaron y pidieron por el eterno descanso de las víctimas y la recuperación de quienes aún están en hospitales. La colonia Y se solidarizó con las familias que perdieron a sus hijos. Para Carla Gastelum el final de esta historia pudo ser trágico, sin embargo, hoy puede abrazar a su hija Marisa, quien se encontraba dentro de la guardería cuando ocurrió el incendio. La niña salía y empecé a gritarles yo a las maestras que me dijeran dónde estaba Marisa y no me contestaban y me regresé yo por la puerta donde yo dejo a mi hija y la empujé, la empujé y ahí es lo primero que iba viendo yo, que ahí estaba ella. La angustia de no encontrar a su pequeña terminó cuando después de empujar la pesada puerta de acceso, la niña estaba donde siempre la espera cuando es hora de volver a casa. Me abrazó y empezó a llorar. Duró todo el día de ayer sin querer hablar. Yo le buscaba para distraerla y no, no me ponía atención, se quedaba ida. Y ida estaba, pero pues gracias a Dios ya está bien y aquí la tengo. Por eso, Carla Gastelum y su hija Marisa acudieron a esta oración colectiva en la calle donde pasó toda la tragedia, para dar gracias y orar por las familias que no corrieron con la misma fortuna que ellas. Al final, decenas de velas fueron encendidas en memoria de aquellos pequeñitos que se adelantaron. Esto como una muestra de apoyo de los vecinos de la colonia Y. En la cámara, Antonio Victorín, Antonio Sánchez Melo, Noticias Telemax.